En Michoacán, ayer integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron este video. No solo lo que dicen, sino la invitación que hacen y otra vez el despliegue de fuerzas. Llama la atención que nuevamente el grupo exhiba un gran número de integrantes, de vehículos, de armas. Este video sale, por cierto, tres o cuatro días después de que en Estados Unidos la DEA dijo que es uno de los dos cárteles criminales más poderosos, no de México, uno de los dos cárteles más poderosos del mundo. Buenas noches, me dirijo al pueblo de La Huacana, Nueva Italia y Sicurán. Este llamado es para toda la gente inocente del pueblo que nos pidió apoyo. Somos el cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por el jefe Chito Cano. Estamos atendiendo al llamado de la gente, que ya no soportan a Migueladas y toda su bola de lacras. Venemos a apoyar al pueblo, no nos metemos con la gente inocente, ni tampoco con el gobierno. Todos los que puedan y quieran participar con nosotros, tienen la intención, y si se pueden alinear con nosotros, son bienvenidos. Aquí la cobia está grande para todos y caben. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Por ustedes llevan su puta madre! ¿Qué es eso? ¿Es solo propaganda o es un despliegue cada vez más grande, cada vez más desafiante? Y repito, apenas la semana pasada la DEA hablaba de la expansión en el mundo del cártel Jalisco Nueva Generación, también hablaba del cártel de Sinaloa y ahí queda el mensaje la cobija es muy grande para todos en Chiapas hombres armados quemaron dos camiones de carga esto en el municipio de Mazapa de Madero, en la sierra de Chiapas las personas dejaron una manda una manta con un mensaje firmado por el cártel de Sinaloa esto es entre Motocintla y frontera Comalapa el incendio tendría que ver con la disputa que se da en la región en esta frontera con Guatemala precisamente entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa en la Ciudad de México hoy se informó que la reducción se confirmó, se subrayó que la reducción de 32% en la percepción de inseguridad entre los habitantes de 2018 a la fecha es clara, es un dato incontrovertible